Hola, para los que no me conocen, me llamo Keila, soy hija de Doña Hortensia, hermana de Silvia y Marjorie, que ustedes los conocerán. Entonces, hago este video para concienciar a muchas personas con esta enfermedad que se está dando a nivel mundial, llamada coronavirus. Una enfermedad que yo creo que me enteré al segundo día que la había concebido, o como se le quiera decir. Pero, traté de combatirla, supuestamente, con té, con un montón de aguas calientes, que ya hasta me quemaba la lengua, porque yo sentía en mí que sí tenía esa bacteria. Pero, para mí fue algo que fue en balde, porque ya llevo 13 días exactos de estar con esta infección en mi garganta, tratando de superarme día a día. Y lo más triste es cuando uno no tiene su familia cerca, presentando síntomas diferentes, empezando con fiebre, con dolores en la cabeza, dolores musculares. Cada día cambiaba el síntomas, una tos intensa, reseca, que te parece que la garganta se te hiere. Lo único que les aconsejo es que, por favor, acaten las órdenes que se están dando, que tomen las medidas de higiene, porque esto no es un juego. Esta enfermedad es real y es muy fea. Se lo digo por experiencia. Estoy ya mi día 13, cuando ya pensé que ya iba a ir todo bien, que ya se me iba pasando. Se me presentó una crisis, ya con neumonía y con fiebre mayor de 38. En los hospitales, si uno es joven, no lo ingresan, solamente a mayores de 50 años. Pero si uno es joven, lo dejan, aunque uno esté sufriendo, le dan el medicamento, porque si hay, si hay ya medicamentos, supuestamente. Ahora estoy, mi primer día de medicación, porque ya había ido anteriormente, pero me dijeron que no tenía ningún síntoma de coronavirus. Que sí tenía el virus, pero que no presentaba los síntomas suficientes. Me sentí ignorada y hasta me ponía a llorar porque yo decía, ¿por qué no me atienden si yo sé lo que siento? Pero esto, así como yo se los estoy presentando, es duro. Porque solo uno sabe el dolor que uno siente muscular. Esto no es superar, este dolor supera a los dolores del dengue. Este dolor es horrible en los huesos. No sé si se le llama fibrosis muscular, lo que le da a uno. Pero es un dolor inmenso que uno no soporta. Yo, había momentos que quería ya tirar la toalla. Ya no podía más. Y hasta ahora, el día 13, les presento vómito también. Lo único que les digo, por favor, tomen conciencia que esto no es un juego. Por favor, cuídense. Eviten salir afuera, arrosarse con personas, dar la mano, dar abrazos. Por favor, cuídense. Háganlo por su familia. Yo lo hago de hacer este video porque yo era de las que pensaba. Ay, coronavirus, ¿qué será eso? Eso no nos da a nosotros. Le da a cualquiera. Sea joven, niño, viejo. Sea lo que sea, le da. Lo único que les digo es que se cuiden mucho, por favor. Sea lo que sea, le da a quien 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 le da a quien